Esta es una muy mala propuesta por tres razones. Primero, es ambigua. Segundo, es muy difícil de implementar. Y tercero, manda un terrible mensaje al sector privado, a la inversión nacional, a la inversión extranjera y verdaderamente no cumple el propósito para el cual está planteado. Hay una diferencia enorme entre acosar, maltratar y buscar dañar a un colaborador y mantener una conversación fluida, inclusive fuera de horario normal o horario preestablecido, cuando eso es lo que requiere el negocio. Yo considero que esta es una ley que debe ser vetada por el presidente. Vamos analizando estos tres aspectos, Mónica, le propongo que usted acaba de señalar. Dice, la propuesta es ambigua. ¿En qué parte? Primero, no está claramente establecido. Cuando usted lee la redacción, es una redacción muy difícil de comprender. La intención del empleador debe de ser dañar, afectar, perjudicar, incitar a la renuncia. Es decir, ¿cómo se evalúa eso? ¿Quién es la persona idónea? ¿El inspector del trabajo? ¿Quién puede definir con qué intención le llamó el empleador a su colaborador un día sábado que tuvo una emergencia en la empresa? Le doy ejemplos. Vamos a hablar, por ejemplo, de que se daña el sistema de una cadena de almaceles. ¿No llamamos al jefe de sistemas el día sábado para que se arregle el sistema? Hablemos, por ejemplo, de un jefe de seguridad. Vamos a plantear un escenario donde hay una emergencia, hay un asalto, hay un robo y no podemos llamar al jefe de seguridad fuera de horas o el fin de semana. ¿Es de su acoso? Es decir, está planteado de tal manera que es tan difícil entender quién incumple o quién es digno de sanción que es una reforma que está, en mi concepto, mal redactada y mal planteada. Y es que la jornada laboral casi en ningún trabajo termina cuando se sale de la oficina, menos aún en estos tiempos donde la hiperconectividad propia de la posmodernidad hace que la gente continúe desarrollando actividades laborales fuera de los horarios de trabajo. De la misma manera que en los horarios de trabajo existe la posibilidad de atender algunos asuntos domésticos. Es que la relación tiene que ser de absoluta reciprocidad y proporcionalidad. Yo entiendo que el objetivo, que el sentir es que no haya excesos, que no haya abuso, que no haya maltrato. Y eso está bien. Lo que no podemos es satanizar los conceptos y volverle una norma rajatabla que lo que va a hacer en esencia es, primero, perjudicar la operatividad de los negocios, pero, segundo, disuadir de la inversión tanto nacional y extranjera. Porque lo que le estamos diciendo al sector privado es que, de facto, no importa qué necesite el negocio y no importa lo que es bueno para el resultado final, lo único que es importante es darle un margen de valoración al Ministerio del Trabajo para que sancione a su criterio libre albedrío, sin importar la realidad del fondo o la conveniencia de las acciones. La incorporación de criterios como el de violencia patrimonial, cuando a alguien, por alguna circunstancia, se le hace una reducción salarial, ¿contribuye a la empleabilidad en el país? De ninguna manera. Es que, mire, primero debemos dejar de satanizar al empleador. La gran mayoría de los empleadores en el Ecuador son gente buena, son gente que cumple la ley y, como lo hemos visto una y otra vez en el Ecuador, cada vez que hay una necesidad de país, el sector privado, sin cuestionamiento y sin resistencia, se mete la mano al bolsillo y aporta. Eso debería dejarnos claro, que el sector productivo no busca ni afectar a sus colaboradores, ni afectar la situación del país. Y, de hecho, yo le reitero, la relación, en la gran mayoría de los casos, entre empleador y colaboradores, es una buena relación. Pasamos más tiempo con nuestros colaboradores muchas veces que con nuestras propias familias. Hay cariño, hay aprecio, hay muchísimas horas de inversión, hay formación. Nadie en el sector privado que tiene un buen equipo, que tiene un buen colaborador, está buscando afectarle, dañarle o buscando que se vaya. Cuando se llega a esa situación donde hay una sanción, es porque de verdad hay un mal comportamiento. ¿Por qué únicamente nos dedicamos a analizar la reacción y no la acción que incentiva ese supuesto castigo? Es decir, ¿qué pasa cuando un colaborador roba? ¿Qué pasa cuando un colaborador daña? ¿Qué pasa cuando un colaborador no cumple? ¿Qué pasa cuando un colaborador tiene un mal comportamiento? ¿Cuáles son los recursos que tiene el empleador? Mire, en el Ecuador sacar un visto bueno es más difícil que divorciarse. Y mientras más difícil sea el proceso de mantener funcionando un negocio, porque esa es la responsabilidad y la vocación del emprendedor, del dueño de empresa, del empleador. La obligación del sector productivo es mantener las empresas funcionando, hacer que sean productivas para que puedan cumplir sus responsabilidades, para que puedan pagar los sueldos, para que puedan aportar en los impuestos, para que puedan generar economía y progreso. Si lo único que hacemos es buscar marcos legales que cohiben el buen funcionamiento de las empresas, prontamente no tendremos un sector productivo que le dé espacio a la empleabilidad en el Ecuador. Y de hecho lo estamos ya viendo. No hemos visto crecimiento en el empleo pleno. Ecuador es un país que adolece de un alto nivel de desempleo. Y esto se da porque no hay plazas de trabajo. Y yo les recuerdo que el 90% del empleo lo genera el sector privado en el Ecuador. Mónica. Mientras menos voluntad de inversión haya, menos empleo habla para los ecuatorianos. ¿Y dónde podrían estar los ajustes precisamente para que no haya esa potestad indiscriminada de sancionarlo todo? Porque tampoco podemos negar que sí existen casos de violencia, casos de acoso en algunas empresas. Ahora, esto no es la generalidad. Entonces, ¿por dónde podrían venir los ajustes a la norma para precautelar, sí, sancionar a quienes acosan, a quienes violentan, al trabajador, pero tampoco poner una espada de damocles sobre todo el sector empresarial? Los crímenes deben estar tipificados por la ley y deben ser sancionados por la ley. El que pega debe ser castigado, el que es violento tiene que ser castigado. En fin, eso lo debe normar la ley ecuatorial. Pero en el marco laboral, abrir un espacio tan grande donde cualquier cosa puede ser interpretada como acoso con mala intención, es perverso, es verdaderamente nocivo y es perverso. Y yo espero, Lenin, que el presidente vote esta ley porque no cumple su propósito, porque está mal redactada y porque manda un pésimo mensaje al sector productivo. Ahora, es una visión extendida esta que existe contra el sector privado, ¿no? El sector privado es malo, maltrata al trabajador. El sector privado, como gana mucho impuesto sobre el impuesto que ya pagó, no importa que no sea legal porque tienen plata y además de eso, pues son violentos, son acosadores. ¿No lo sienten ustedes como un cargamontón por parte de quienes deberían trabajar con ustedes en conjunto, me refiero a los políticos, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos? Sin duda alguna. Mire, hay buenos empresarios. Yo defiendo acérrimamente que la gran mayoría de los emprendedores y empresarios ecuatorianos son buenos. Pero hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, como hay excepciones entre los médicos o los profesores o los arquitectos, y a esos hay que sancionarles con la ley. El incumplidor de la ley debe ser sancionado con la pena de la ley. Pero lo que está pasando en el Ecuador es que estamos adoptando un lenguaje y una normativa que es sancionadora al grupo en colectivo. Hemos aprendido que eso da réditos políticos y además hemos aprendido que el sector productivo finalmente es el que puede pagar las facturas sin importar las consecuencias. Vamos a una serie de impuestos únicos y extraordinarios, que ni son únicos ni son extraordinarios. Una y otra vez se castiga y se sataniza al sector productivo. Y yo me sorprendo porque digo, el sector productivo en el Ecuador, en su gran mayoría, cumple con todas sus obligaciones de la ley, pero además genera país, genera inversión, genera progreso, trae innovación, se mantiene firme en el Ecuador, cree en su país, ayuda en las emergencias y aún así una y otra vez es víctima de embates que no se justifican y que no se merecen. Ojalá el Ecuador cambie su lógica, cambie su lenguaje y cambie su forma de mirar al sector productivo porque esa es la fórmula para el éxito y el progreso, para poder darles a nuestros hijos un país con empleo, con progreso y con optimismo y no un país que perpetúe la pobreza y la desesperanza.